Se sube por fa Májame otro libro Es un libro que se mete Ahí va arriba El hielo arriba El número 9 Eso no tiene que ver El 9 El 9 El 9 entró El 9 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 El 10 El 10 Es muy 1999 El 10 muchos Ellos El 10 El 10 El 108 El 10 ahí está Diego Diego, Diego buen tiro bien, bien esta baila mi tío wow 35-21 el pequeño hombro de 8 tirón se le va se le va yo voy increíble con los 7 eso no tiene que ver con eso bueno tranquilo wow hay pequeño 1, 2, es pequeño 1, 2, es pequeño 1, 2, es pequeño la ha metido con el otro Manute coge lo tuyo Manute ahí va 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 Diego ahí no estaba viendo a Manute ella la ha perdido pero se le va se le va se le va atrás la raya mujer que le mueve tranquilo tranquilo la ha perdido vea ahí está la sorpresa Manute la sorpresa Manute vea falló el pequeño el pequeño el otro mira mira una vez falló tranquilo vea falló de nuevo atrás 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 y en el francés no se me franze uno otro cuatro ahí va ahí viene corriendo se le va uno se le va el otro se le va el otro se le va el otro el otro el pequeño que bombazo es reyde la locomotora reyde bien fácil adelante adelante se la tiran y que le dejan para los brazos que diego el moca me gusta meterse junto ahí va ahí va si la muerte me voy ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va se cayó en raíz viene de nuevo que hecha por la de yoti ahí va reyde reyde con la pelota reyde No le ha pedido Hey Jeremy No voy a Jeremy a nadie 30 segundos No voy a poder ver la cara Entra 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 Ahí va Ahí va Diego Diego Me dio Diego Estoy contento El club está de 20 Ya Ya acabó 43 23 Ya Ahora sí fue Ahí volvemos de nuevo a la pasaja Tranquilo, ahí va La pidió Viene de nuevo adelante Ahí va La pidieron Ahora liberaron Ahí ya Ay, braya El castillero Dos puntos más Del número uno Del número uno Es el número uno Es el número uno Uno de nuevo, valló Tranquilo Die Suárez Ahí va, braya Demasiado oye el gatillero oye oye el puño el puño el puño el puño el puño a la andro va corriendo los puntos los puntos 45-25 ahí va el gatillero ahí va el gatillero el gatillero oye la peli la peli sustantando el manuel el manuel el manuel el abuelo a la peli viene de nuevo tranquilo vea el chiquito vete vete, vete ahí va la recupero, ahí va corriendo, corriendo 10 minutos vete, la pelle vete, vete, vete vete, vete vete Se va a morir Se va a morir Se va a morir Emanuele 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 Se le va a ver, se le va el otro Sigue, todo Bravo sobre él Olvioso Da visito, da visito por un lado Ahí va Ataca, ataca Con tiro, fallo Coge la visita Ahhh, ahhh, Brian Ahhh, para jugar Un carasazo El gatillero El humo Ahí va, ahí por ahí Allí va Ahí va Ahí va Ahí va El gatillero vea, vea de nuevo, vea, toma, el gran desfrancés, vea de nuevo, vea, vea, 53, 17, vamos a defender o nos vamos a quedar, vamos, y se le va a ir hoy, ese es un chavo como nosotros tienes, y un tío francés que me he hecho aquí a la hija sin querer en indios tranquilo ahí va, ahí va, le cruza cruza, cruza, cruza se le va a la derecha, demasiado hoy ve hoy ve a payón toda con otra en serio ahí va, se le va a uno ahí va voy a piso, bola ya está rápido ¡Va, auto! ¡Venga, deja que salga, por favor! ¡Venga, viene el otro! ¡Voy a hacerle flujer! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, suave! ¡Voy a hacerle flujer! ¡Voy a hacerle flujer! ¡Voy a hacerle flujer! ¡Voy a! 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 ¡Ay, ay, el gatillero! ¡Ah, pao sobre él! ¡Se fue, pao! ¡Oye, por hoy! ¡Voy a! ¡Oye, por hoy, yo como diefado! ¡Ey, viento! ¡Ey, viento! ¡Cumpire, caralle! el capillero Es francesa, ya sesenta, veintisiete, por veintitrés. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Allá. Deja estar tranquilo, que está de nuevo. Un minuto diez segundos. Un minuto diez. De nuevo. De nuevo. Ahí va, Braya. Braya, Braya. Ahí está, Manu. Ahí va, Tapia. Tapia, Tapia. Dos de Tapia, qué bonito lo hizo. Ahí va, Manu. Ahí, Manu. Ahí, Manu. Ahí va, Suárez. Corrió con la bola. Tres segundos. 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 lo metió por el aro el canatazo de hombre es un canato 64 31 canoas y crudas es la gente de la noche vamos a ver vamos a ver ¡Pero! ¡Azhenyaku! Gracias.